Hola que tal amigos, les saluda a sus amigos del Secari y el grupo Los Quiero del Secari Nery Pedraza Y los Guaraperos de la Cumbia Hola soy Paco Toschi Y somos el líder del grupo Super T Y nos estamos invitando este próximo viernes 13 de abril En el Volcán Night Club En Chicago y Linares Evento 100% confirmado, allá nos vemos Nosotros somos el grupo Los Quiero del Secari Nery Pedraza Y los Guaraperos de la Cumbia Super T